Ya es tiempo y faltan varias universidades públicas que no han regresado a clases. Ya lo que es educación básica, pública y privada, casi son todos los estados. Nos falta que regresen a clases en educación básica, también hago el llamado, en Baja California y en Hidalgo. Como lo mencionó la maestra, ya en el caso de Guerrero hay el compromiso de ampliar el número de escuelas que estén abiertas con maestras, con maestros y con alumnos. Y lo mismo en el caso de Nuevo León. Y eso es muy bueno. También ha quedado de manifiesto, porque la verdad siempre termina por imponerse. Se ha quedado de manifiesto que no hay riesgos para los estudiantes, para los adolescentes, para las niñas, para los niños. Toda esta campaña que desataron, de que se iban a enfermar las niñas, los niños, y que por eso no había que regresar. Pues ya estamos viendo con hechos de que afortunadamente no hay contagios. Gracias. Gracias.